¡Suscríbete al canal! Por favor, confírmeme si se está escuchando No puedo ver ahorita, no puedo confirmar si se escucha bien Hoy vamos a hacer un unboxing de este juego Por aquí Se llama My City Este es un juego que me ha llegado gracias a vivir a Américas Es un Legacy creado por Rainer Nysia Rainer Nysia es un súper autor, súper conocido Si no lo conoces, dale una vuelta por el video de Juegos de Mesa Perú Que ellos entrevistaron a Rainer Nysia Así que puedes conocer un poco más de Rainer Nysia Ya saben, el video de Juegos de Mesa Perú Del amigo Omar Un canal peruano que también hace muy buenos contenidos Y ya viene tiempo publicando contenido original Bueno, este juego es un juego Legacy De colocación de los Zetas Estas figuras de poliminos Tienes que formar tu ciudad Con estas figuras típicas del tipo bongo así Y bueno, originalmente lanzado por Cosmos Y llega en castellano gracias a vivir a Américas Va de 10 años a más De 2 a 4 jugadores Y dura una duración de 30 minutos Esto La idea es que vas construyendo tu ciudad Y va evolucionando en el tiempo Van obteniendo mejoras Como digo, es un juego Legacy Que demora 24 edades 24 periodos Y obviamente va a ir cambiando el tablero Van a ir cambiando las cosas Porque es un juego Legacy Pero además Puedes jugarlo de la forma normal De la forma original Sin que tengas que modificar nada Aquí dicen Tras un largo viaje Han llegado a una nueva región Y muy pronto Empezarán a construir Los primeros edificios Y a erigir Las primeras ciudades Pero al cabo de poco Descubren oro Y la fiebre del oro Desata una feroz competencia Que los lleva a excavar Túneles y galerías En las montañas Para conseguir el preciado mineral Finalmente el ferrocarril Acaba llegando a sus ciudades Y con ello Alcanzan nuevas Cotas de prosperidad Bueno, la idea es ir desarrollando tu ciudad E ir colocando Las losetas Y ir construyendo todo Bueno, vamos a abrir Sin spoilear nada Obviamente Y vamos a usar La otra camarita No sé si Si se me está escuchando Ahí está el buen Rodrigo Hola Rodrigo Ya saben, también sigan A Rodrigo Jugando de rojo Otro tremendo canal Con transmisiones originales Rodrigo, un saludo Gracias por ver Gracias por conectarte Cuéntame si se está viendo Si se está viendo bien ¿Qué es Legacy? ¿Cómo modo campaña? ¿Misiones finitas? Cristian Cristian Los juegos Legacy Son juegos que Que se van jugando Y digamos Vas modificando el tablero Vas modificando los componentes Incluso vas destruyendo Algunos componentes De eso trata Un juego Legacy Y el juego es finito Es decir que tú Una vez terminados Los 24 episodios El juego ya no se puede Jugar más nuevamente De esa forma Pero también tienes Digamos una opción De jugarlo De una forma Continua De una forma Que no se va Transformando Las condiciones Y como cualquier juego Normal Un juego normal No es un juego Legacy Pero un juego Legacy Es un juego que se va Transformando El tablero Las condiciones Los componentes Y de eso trata Un juego Legacy Y este My City Es un juego Legacy Es decir que vas a ir Construyendo estas ciudades Pero durante diferentes Escenarios Durante diferentes escenarios Diferentes Y una vez que juegas Esos 24 escenarios Ya no los puedes Volver a jugar Entonces los componentes Están escondidos en sobres Digamos que Si tú los comienzas A abrir con antelación Te vas a spoilear A ti mismo Y vas a ir cambiando Los componentes De eso trata Un juego Legacy A grandes rasgos Gracias Rodri Por decirme que todo está ok Te agradezco mucho Sigo practicando Acá tengo una pantalla Acá Otra acá Es una Bueno O sea la pantalla De la laptop Pero estoy practicando A ver vamos a ver Cómo se ve esta A ver si se ven Ahora he hecho Así estamos Qué tal se ve Ayer también se conectó David Y me estuvo contando De que había mucho brillo Aquí alrededor Porque estaba sobre Sobre una mesa Que es bastante brillosa Y entonces Las luces de acá arriba Se reflejaban Bueno ahorita he puesto Un mantel Más adelante de repente Voy a transmitir también De la De la De la De la mesa donde juego Le estoy transmitiendo De la mesa donde Del comedor Que va hacia acá Hacia mi ludoteca Lo que ven atrás Es parte de mi ludoteca Parte de mis juegos Están aquí En el escritorio Donde Donde se trabaja Pero también Tengo otros juegos En el dormitorio Tengo otros juegos Aquí por Por la sala Bueno solo para Para contar un poco Ahora vamos a desaparecer Todo completamente Y ya Y ahora si vamos a hacer El unboxing Completito Gracias Gracias Cristian Por pasar por aquí Qué bueno que suene Que suene bien Esa es la idea De haber conseguido este micro Para no estar Agarrando el eco De todos lados Y también para poder transmitir En vivo Justamente estas mejoras Es para poder transmitir En vivo Y grabar de frente Con mejor calidad A ver Vamos a ver Qué contiene esta caja Ahora cuando quito El plástico Se ve mejor también Ya está A ver Ahora si Se ve mejor No sé A ver Aquí está También he puesto Ayer Que estaba transmitiendo El El video No enfocaba bien Había no sé Que bloqueado Que el foco Se había quedado puesto acá Bueno estuve probando Varias cositas Bueno a ver Esto es lo que contiene La caja El reglamento Primero Acá está Todo color Aquí está La explicación De los sobres Que se van a ir Utilizando Y abriendo Durante las partidas Estos no se pueden abrir Hasta que llegues Al momento específico Hasta que llegues al momento En el que debes abrirlo Entiendo que la mecánica Es simple De colocación De estas losetas Cumpliendo ciertas reglas Por ejemplo Que no te pegues Que no tapes un árbol Que no tapes una piedra Pero Esas condiciones Van a ir cambiando Durante las diferentes etapas De la partida Ahora si logra hacer foco ¿Verdad? Creo que sí Ahora si está haciendo foco Bueno Tampoco es la mejor calidad Creo pero Ahí se ve Bueno Las reglas son prácticamente Cuatro Cuatro hojas Ocho caras Ahí están De Vir Iberia Originalmente lanzado por Cosmos En 2020 Así que está calientito Este juego Y es una de las novedades De Vir Aquí están Las diferentes losetas Los poliminos Esa clásica forma Tipo Tetris Como el Como el humongo Como la isla de los gatos Creo también Ahí están Son los diferentes edificios Las diferentes partes De tu ciudad Que debes ir construyendo Me da pena Estrocar esto Ay El olor a A nuevo Único Aquí hay más De más colores No sé si es cada color Para cada jugador No lo recuerdo bien Estos son los tableros De cada uno De los jugadores Que tienen Se supone Un lado Legacy Que es donde Va a irlo modificando Y otro lado Para poder Jugarlo normalmente Creo que este es el lado Donde se va a ir jugando Que puedes jugarlo libremente De forma continua Con todas las partidas iguales Y este es el lado Para irlo modificando Durante las partidas Legacy Este lado Es el que se va a ir modificando Creo que es así Sí Sí Porque Así es Porque miren Cada Cada tablero Tiene un símbolo diferente No sé si se llega a apreciar ahí Son los símbolos De cada uno De los diferentes jugadores En cambio Por el reverso Ambos tableros son iguales Que son los tableros Que se juegan Digamos Para las partidas normales Pero estos tableros Son para las partidas diferentes Incluso acá pones el nombre Del jugador Y esto se acaba modificado Pues para toda la partida Por suerte acá somos cuatro Así que Creo que nos va a caer bien Esto Una vez que lo empezamos Ya no lo terminaremos Y bueno Es para diez años a más Así que es un legacy Entre comillas No sé si es ligero O por lo menos asequible Para que puedas jugarlo En familia Pero Por lo que he leído Si tiene su Su pensada Sus detalles Ahí de Que le dan cierta dificultad Aquí están Más de los componentes Por el reverso Mira no me doy cuenta de esto Por el reverso Ah ya Aquí están Los símbolos Entonces Cada Cada una de las losetas Ya se desamotó Cada una de las losetas Que eran del mismo color Están asignadas A cada uno de los jugadores Por este lado Por el reverso Para que cada uno de ellos Pueda Elegir Las losetas Entonces Los otros Que hemos abierto por aquí Vamos a ponerlo por acá También deberían tener lo mismo Y se desamotó Ya está A ver Efectivamente Por el reverso Están Los símbolos De los diferentes jugadores Para que él te asigne A cada uno de los jugadores Unas Cantidades de losetas Determinadas Supongo ¿Qué más? Y acá tenemos los sobres Estos sobres Están cerrados Porque es un juego Legacy Solo los tienes que abrir Conforme vas llegando A cada uno de los capítulos En el capítulo 1 De las partidas 1 A la 3 Abres este Este sobre Lo juegas completamente Ahí te van a dar Instrucciones específicas Reglas específicas Y así para cada uno De las De las De los capítulos Acá el capítulo 2 Se llaman las iglesias Pero acá hay Acá hay material Para destroquelar Acá hay 100 cartón A diferencia del otro Acá solo hay reglas Aquí sí siento Material para destroquelar No se puede abrir Pero acá hay más material Que vas a adicionar A tu A tu juego Capítulo 3 Acá lo mismo Bueno no Acá no Acá solo hay reglas Aparentemente Supongo que cambian La inundación Se llama Estoy en Estoy spoileando De repente un poco Así es Christian Acá dices Bastante contenido Sí hay bastante Acá se reina Se ha metido una Una alucinada buena La fiebre del oro Aquí Tampoco hay material Para destroquelar Pero hay hartas reglas Aquí sí se siente Que hay bastante papel A diferencia de los primeros Aquí hay material Para destroquelar Un montón Incluso se ve Que tiene volumen Y aparentemente Hay tokens O algo así No mejor Ni abro No quiero ver Pero acá Se siente más volumen Este sobre Si está gordito Este sobre También con bastante papel Acá dentro Y bastantes reglas Supongo stickers O cosas para pegar Vienen eso sí Bastantes stickers Para que tú vayas pegando Sobre tu tablero Y vayas modificándolo El tablero Obviamente cada jugador Va a tener diferentes Formas a su tablero Porque lo va a ir modificando Acá más texto Y más material Para acá No, no hay material Para destroquelar Pero sí bastante Bastante texto Y bueno El último capítulo El bienestar Que son las partidas De la 22 a la 24 Una vez que juegas Las 24 partidas Obviamente el juego Ya no va a ser el mismo Por este lado Por este lado Que has jugado Las 24 partidas Ya no es lo mismo Pero por este lado Siempre podrás jugar Las partidas libremente ¿No? ¿Qué más vienen? Bueno, vienen cubitos Para marcar Supongo los puntos O algo así Y algunas cartas Bueno, estos son los sobres Supongo que estas Sí se pueden mostrar Porque no son No están selladas Ni nada por el estilo Pero son los símbolos De las losetas Que hemos visto De estas losetas De estos poliminos Y son los mismos símbolos Prácticamente Que debe ser Para un mecanismo De escogencia De la autoridad No lo sé Y sí No sé tampoco Si es especificante Para la partida Legacy O para la partida Para la partida Normal Pero bueno Son cartas Simplemente con los diferentes Símbolos ¿Qué más tenemos? Bueno, vienen bolsitas Supongo que voy a ir guardando Los componentes Que conforme vayan apareciendo El inserto También estaba bien bonito Eso es lo que me gusta Cuando los insertos Vienen impresos Porque ayer se hicieron cuenta Cuando abrí el juego El Lorenzo El Magnífico El inserto Además que me viene Una loseta Un tablero movido Para destrocular El inserto Estaba todo En blanco ¿Viene algo acá metido? No, no viene nada por aquí Nada por acá Pero el inserto Está bonito Está bonito Con la impresión Y acá Las ciudades Que son estos poliminos Que van cayendo A la ciudad Acá hay la imagen De cómo se dispone el juego Y bueno Las reglas Que son poquitas Pero más las reglas Están acá dentro De cada uno de los sobres Que hemos visto Bueno Ese era todo el contenido Espero les haya gustado El formato De los unboxing Ahora Espero que podamos Continuar con esto Espero que se haya escuchado También Bien Se haya visto Bien el video Este Así que Bueno Les agradezco mucho Ya saben Esto va a estar disponible Ya en tiendas Por estos días Ya Porque es una de las novedades De julio My City Una de las novedades De Vir Así que Búsquenlo en sus Tiendas favoritas Bueno Y eso es todo Lo que les quería mostrar Gracias por verme Y chau Ah y no se olviden De seguirme en las redes sociales En Facebook En Youtube Y también en Instagram Donde estoy publicando Lo que normalmente estoy haciendo Lo que estamos consiguiendo por aquí Gracias por verme Y chau